¡Hola, muy buenas! Yo soy Javier Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D. Este es el episodio número 25, el último del año 2021. Y bueno, este va a ser un poco... bueno, un poco no. Va a ser muy diferente de todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque no va a haber ningún invitado o ninguna invitada. Voy a ser yo hablando contigo de todo lo que ha pasado todo este año. Bueno, yo empecé en junio, así que la mitad de año. Y es que la verdad que no sé cómo lo he hecho, pero justo el episodio número 25, redondo, que yo tengo un pequeño toque para los números, cae en el último de este año. Así que quería hacer un poquito una cosa especial. La verdad que quería hacer otro tipo de episodio, pero al final he pensado, mira, vamos a hacer este. Voy a agradeceros a ti por acompañarme todo este tiempo. Todos estos episodios que para mí han sido toda una sorpresa, porque bueno, ya he dicho en varios episodios, en varios capítulos, que desde fuera se ve de una forma tan diferente la industria, tan diferente a los artistazos y artistazas que han pasado por aquí. Que los ves que están ahí arriba, que no los puedes alcanzar, que a lo mejor los sigues en LinkedIn, en Instagram, y te da como cosía hablar con ellos o ellas. Y para nada, totalmente ha sido una sorpresa. Lo buena gente que son los artistas que están en estudios muy grandes, muy pequeños, gente que está empezando y de todo, ¿no? La verdad que yo empecé este proyecto sin tener idea de que íbamos a llegar al episodio número 25, la verdad, porque yo peco mucho de empezar algo y dejarlo a medias. Y la verdad, esto ha sido como que me ha atrapado, ¿no? El tener que subir cada episodio cada martes, ese calendario, ¿no? Y también hay veces que me he hasta estresado, porque hay veces que no encuentro invitado o invitada, me cuesta un poquito mal, lo dejo a última hora y se pasa mal, ¿eh? Justo vi que Héctor de Esperando al Render hizo como un recap de su año 2021 y dije, joder, qué buena idea. Bueno, muy importante que tengáis referentes. Obviamente yo ya se lo he dicho a Héctor cuando hicimos el episodio de que para mí es un referente. Tenéis que tener siempre referentes de a dónde queréis llegar, de las personas que ya lo han conseguido o lo están consiguiendo, porque es muy importante para personificar también tu meta y saber que si una persona ha llegado ahí, tú también puedes llegar. Y lo único que te separa de él es el tiempo, el trabajo y la constancia y obviamente también la chispa que le dé a la persona, pero bueno, ya me entendéis. Así que quería pararme a agradeceros un montón el apoyo que me has dado, porque sin pensarlo, este podcast ha llegado a gente que está en la industria, gente que son supervisores, como Raúl, que antes de venir a hacer un episodio ya estaba comentando en algún episodio, gente que está empezando, gente que quiere empezar, gente que a lo mejor por un episodio se ha acabado por decidir que el 3D es lo que le gusta y lo va a estudiar o lo va a hacer. Así que la verdad que para mí, es que la verdad que empecé el podcast sin ningún tipo de objetivo y mira ahora, ahora somos justo, que no lo he dicho, somos 500 personas suscritas en el podcast. Hemos llegado hoy, que Sergi, desde aquí le mando un saludo porque me mandó una fotillo de que se suscribió el número 500. Y joder, si os digo la verdad, yo me esperaba que iba a llegar antes a los mil. Iba a tardar como un mes, dos meses, lo típico de que empiezas en YouTube y te crees que esto es fácil y ves a gente, te comparas, ves que ellos subiendo algo llegan a 10.000 visitas y tú subiendo contenido que tú crees que aporta mucho más valor no llega a tanto, pero es realmente el proceso. Obviamente, si estás empezando algo, un proyecto, ya bien sea YouTube, ya bien sea empezar en 3D mismo, obviamente vas a tardar, vas a ver gente que ya lleva muchos años en la industria y lo ha conseguido ya, por así decirlo, y lo único que te separa de él o ella es el tiempo, el dedicarle las horas, todo tiene horas, como siempre hemos dicho también aquí en el podcast, si le pones trabajo, si le pones horas, si le pones el amor ese que le tienes que dar a todo lo que haces, pues realmente lo vas a conseguir. Y esto es algo que, es que claro, cada episodio me ha enseñado una cosa muy importante, aparte del 3D también un poco de la vida, ¿no? Yo creo que también de la vida porque, por ejemplo, el episodio que hice con Sandro, que, bueno, desde aquí un saludo también, porque aprendí de él un montón de su filosofía de trabajo, de que el 3D la apasiona, pues a full con el 3D, si quieres conseguir algo es que tienes que trabajar, es que es lo único que hay, si quieres conseguir algo es trabajar, trabajar horas, no dormir, y ese es el secreto, ¿no? Eso también lo vi en un post que subió Héctor en su Instagram, que realmente la importancia o la clave del éxito realmente es ser constante, no pararte, no rendirte, porque obviamente al principio no vas a tener resultados, yo al principio me tiraba, yo que sé, subí un episodio y me tiraba dos horas en el YouTube Studio viendo métricas, viendo cosas y es que no merece la pena porque por mucho que lo mire no va a subir, ni va a bajar ni nada. Así que, bueno, también me alegro un montón de saber que hay gente que ha podido aprender un montón de los invitados con, yo que sé, con las preguntas que podía hacer yo, también las preguntas que habéis hecho vosotros, que me habéis mandado por Instagram. Yo realmente todas las preguntas, yo se lo he dicho a muchos invitados e invitadas, que todas las preguntas que le hago son curiosidad que tengo yo sobre su departamento, sobre la industria, porque a mí me encanta todo el mundillo del 3D, de los VFX, bueno, ya sabéis que ya lo he comentado un montón de veces, yo sé que me repito mucho, pero que estoy haciendo una reel de compo y tengo unas ganas tremendas de entrar en la industria y estoy 100% seguro de que en enero o en febrero voy a estar ya en un estudio, 100%, eso es una pronomisa que me he hecho yo. Así que ya veremos lo que dice el tiempo, pero vamos, que tengo unas ganas tremendas. Deciros también que el podcast va a tener un paroncillo de una o dos semanas porque me voy a mudar, también quiero un poquito descansar, de hacer entrevistas, de editar clips, que la verdad que llevo desde junio sin parar y bueno, nunca viene mal parar un poco, pero parar para coger impulso y seguir, porque se vienen novedades, se vienen cosas que llevo maquinando un montón de tiempo porque por falta de este no las he podido realizar, así que cuando vuelva vais a flipar con el formato del podcast. También habrán sorpresas, bueno, habrá de todo, ya lo veréis porque mucho hablar y luego las palabras se las lleva el viento. Así que bueno, me despido ya por aquí, ha sido un episodio cortito, el más corto de todos, pero bueno, me quería pasar eso, agradecerte a ti por de nuevo todo el apoyo que le has dado al podcast, todo el cariño, estar ahí viéndolos todos los martes a las 5 de la tarde, que esa hora se marcará, lo tengo ahí puesto en la pizarra. Y espero que entres al 2022 con el pie derecho, con el izquierdo, con todos los pies que tenga. Y las rompas, y tengas un objetivo, te pongas un objetivo de, bueno, lo típico que se dice de que te pongas objetivos anuales, mensuales, trimestrales, semanales, te pongas todos los objetivos que tú quieras, los vayas cumpliendo a tu ritmo, obviamente, porque no te tienes que comparar con nadie, cada uno tenemos nuestro propio ritmo. Y a tope, así que estad atentos a su Instagram, porque por ahí pondré cuando volveremos con la segunda temporada del podcast. Así que de nuevo, que vaya muy bien, disfruta de este fin de año, no la lien mucho, no oigan mucho, y disfruta que la vida son dos días. ¡Nos vemos! ¡Chao!